¿Qué tal, Guayorni? Buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, que dice José Luis que si todos tus amigos son imaginarios. ¿Qué? Contéstale, el pobre está esperando. No lo sé, ¿están allí? No les veo. Bueno, pues que vengan un día todos. Por favor, los 62 millones de espectadores que tenemos diarios, venid a Plató a celebrarlo. ¿Quieres empezar ya? Si no tenías chiste, dilo. Buenas noches.